Es psicóloga con especialidad, un máster en intervención en psicoterapias y se dedica a la terapia infanto-juvenil. Hablamos con Joani, que estuvo con nosotras anteriormente, sobre el enamoramiento adolescente, entendiendo por enamoramiento adolescente el que se da entre iguales. De los muchachitos que se enamoran a los 12 años... ¿Lo platónico no aplicaría ahí? Claro que sí. Pero es que hay amor platónico adulto. No, 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 pero yo me refiero porque cuando uno... Vamos a introducir el enamoramiento adolescente, entendiendo por enamoramiento adolescente el que se produce entre los iguales. Y ese enamorarme de... El platónico no cabe. Cabe. Sí, y cabe porque hormonalmente empieza a desatarse el deseo. Y por eso es enamoramiento y no amor. Porque estamos hablando de que yo empiezo a reaccionar tanto físicamente, o sea, hormonalmente, como en mi pensamiento. Hay un cambio en la forma de pensar. Y puedo haber visto a un chico, Justin Bieber, que está muy pegado, y ya yo quedo enganchada con el pensamiento y tengo el enamoramiento. Por eso sí cabe el platónico. Cuando es entre iguales, por lo usual se da, de que son, aún en un compañero de clase, puede gustarle mucho a una chica y no darse la aproximación necesariamente o la interacción, y ya vivirlo como un romance o como... Pero eso sí es platónico, si es a la distancia, ¿cierto? Sí se puede dar el platónico, pero también se puede dar el que es entre iguales, en donde sí se da la relación, tanto entre chico y chica, que es algo mutuo, recíproco, y ahí entran unas cuantas variables más, porque cuando hablamos de un enamoramiento, estamos hablando de algo completamente químico, mucha pasión, mucha... Pero eso es netamente química. No es solamente química, obviamente los seres humanos somos seres integrales, o sea, no es solo, pero hay prima, y por eso es tan intenso, tan apasionado, por lo usual a los chicos les empieza a ir mal en el colegio, porque están dedicándole más tiempo al amor, que tengo que hablar hasta... No me puedo dormir temprano, o me duermo con el teléfono al lado, hablando con esa persona amada, pero es una relación... ¿Y es una persona amada, de verdad? No. Ok. No necesariamente. No es amada. No, porque dependiendo la edad, puedo estar buscando la aceptación, o sea, estoy enamorado de alguien que es como yo, y por ser como yo, me siento validado, me siento afirmado, o es una persona como quien yo quisiera ser. Ok. Pero no necesariamente yo estoy viendo la esencia de esa persona. Entonces eso es romántico más no erótico. Exacto. Pudiera ser erótico, pero no es un amor basado en compromiso, intimidad y voluntad. Eso es de más adultos. Ah, ok. Exactamente. O sea, no está basado en compromiso. No, no hay un compromiso porque no tengo como darle respuesta. Eso puede hacer la diferencia. Completamente. Pero sí hay un temerótico. Sí, claro. Ok. Lo que no hay es compromiso. No hay un compromiso ni una intimidad real, porque yo tengo una idealización de ti, difícilmente, aunque se puede dar, pero difícilmente estoy compenetrado con tu yo real, sino con quien tú me quieres vender. Hay una idealización. Completamente. Pregunta, Joani. ¿El adolescente y la adolescente viven ese enamoramiento de igual forma? En una sociedad en donde dicen, amarren a sus gallinas, que mi gallo anda suelto, es imposible de que se vive igual, porque a las hembras las mandamos a que se recojan y la chica es de la casa y el chico es de la calle. Entonces, ahí empezamos, y es el factor tan influyente de los padres y la sociedad, la cultura, en que lo vivan diferente, porque al varón se le da la oportunidad, la misma expresión habla de varias mujeres, las gallinas. ¿Cuántas novias tú tienes? Exacto. ¿Cuántas novias tú tienes? Entonces, al varón se le dan muchas libertades, mientras que a la chica se le restringe más. Tú tienes que llegar aquí a tal hora, tú no vas a salir con esa ropa. Entonces, empiezo a limitarla. Sin embargo, la orientación la necesitan ambos. Claro. Y los conocimientos, limitaciones, los necesitan ambos. Igual. Los valores que se han ido inculcando desde la niñez van a quedar de manifiesto en esa etapa. Yo le voy a decir novio a un chico, o sea, a unos muchachitos de 13 y 15 años. Eso sí da un pique. Yo le voy a decir que tiene una novia. Eso da un pique. ¿Es una novia o es una amiga especial? Depende de los valores de cada familia, porque el nombre y el manejo tiene la moralidad que se le ha inculcado en cada hogar. Es correcto eso que dice la señora Luna, minimizar el novio, el enamoramiento. Porque cuando uno es adolescente, eso hiere y lastima, porque tú sientes que tú eres como un mosquito. Porque automáticamente dicen, eso no es un novio, eso es un amigo. Tú sientes como que a ti te están achicando. No, tú le puedes decir un amigo especial. Claro. Depende de la nomenclatura de cada familia. Bueno, por ejemplo... Porque, por ejemplo, en mi caso particular, novio implica compromiso, formalidad, en mi caso. De acuerdo a mi sistema de valores, novio es compromiso y formalidad. Por esa razón, hasta que no hubiera un compromiso visible, eso no es un novio, es un amigo especial. Claro. Y la verdad, es importantísimo eso que tú dices, de cuáles límites se han planteado en la casa. De decir, ¿a partir de cuándo le vamos a empezar a llamar novio? Ah, ok. Porque muchas veces entendemos que si ella está pasando tiempo a solas con un solo varoncito, ella tiene un novio. ¿Se puede tener tiempo a solas? Eso lo determina cada casa. Yo soy de las que entiendo de que no. O sea, de que lo ideal sería que los padres le explicaran primero o le preguntaran, ¿para qué tú quieres un novio? Muchas veces empiezan a desarmar las relaciones con esa pregunta. Claro. ¿Para qué tú quieres un novio? ¿Qué te va a brindar él que en casa tú no lo estás recibiendo? Porque a esa edad, cuando estamos hablando de que no hay un compromiso, ¿qué está buscando ese joven o esa joven para fuera del hogar? Entonces también, ok, hay padres que dicen, vamos a darle la apertura a este amigo especial que pueda venir a visitarte y se ven aquí. Que eso no está mal, obviamente, porque mientras más visible está, mejor. Pero yo estoy escuchando a mi hijo. ¿Cuáles son las conversaciones que está teniendo con este amigo especial? Porque se vuelve una persona de mucha influencia. Entonces, ¿cuál es la apertura? Yo le pregunto. No de una forma acusatoria. Porque muchas veces los padres se ponen de, ¿qué es lo que tú estás haciendo con ese muchacho aquí en la casa? Mira, ahí vienen tus tíos y van a empezar a creer o a murmurar. Se va a decir de ti. No es basado en el temor. Es más basado en la confianza. Y poder explicar de para qué es cada nivel de la relación. La amistad tiene un nivel y una delimitación. Para qué yo tengo amigos, para qué tengo novios y para qué el matrimonio. Ah, tú tenías, tú tienes una pregunta, Ana. Y yo me he preguntado, o sea, ¿cómo un padre puede manejar esa situación? Porque yo me acuerdo que cuando yo estaba muy chiquita, mi mamá me decía que yo no podía tener novio hasta que yo tenía 15 años. Y yo llegué a los 15 años y ya yo tenía miedo a tener, o sea, un novio. Y mi primer novio yo lo tengo ahora y todavía estoy con él y lo tuve a los 18 años. Tu mamá fue muy liberal que te dijo que tú podías tener novio a los 15 años. Mi mamá me dijo, tú no puedes tener novio a los 15 años. Hay gente que te dice, a los 18, cuando termina la universidad. Pero yo me sentía extraña, o sea, porque yo no vivía aquí, yo vivía en Estados Unidos. La mentalidad de allá es muy diferente a la de aquí. Tener novio a los 3 y 14 años es muy normal. Todas mis amigas tenían novio y yo no lo tenía. Pero ya cuando yo llegué a esa edad yo tenía miedo a tenerlo por la conversación que mi mamá me había traído desde pequeña. Entonces, ¿cómo un padre puede manejar eso? Claro, la verdad es que cuando los papás lo prohíben o te van diciendo de que no lo hagas, es dándote la oportunidad de ir madurando esa misma idea. Tú después no lo tenías, no necesariamente por miedo, sino porque tú no le veías la necesidad. Y tú pudiste tener más claro ese punto de tú no necesitar ese novio por el hecho de que tú no lo tenías y te ibas desarrollando, ibas creciendo. Cuando viniste a tomar la decisión fue una decisión consciente y teniendo ya una lista de cosas para la que tú quizás querías esa pareja o por lo que tú preferías quedarte con él. Mira cómo elegiste también un compañero que te ha dado permanencia de que has sido una persona que se ha quedado contigo por un buen tiempo. No es lo mismo a una relación que yo la inicie a los 18 y la terminé tres meses más tarde porque simplemente me dejé llevar del enamoramiento juvenil que a veces no se supera. Hay adultos que aman así con ese enamoramiento. A todos los siglos de los siglos amén. ¿Cómo se describe, cómo se define el enamoramiento juvenil además de imprudente? Bueno, lo mismo que estamos hablando... Sí, el enamoramiento juvenil es imprudente y explico, explico lo que es imprudente. Un niño se arriesga, un niño no mide consecuencias. ¿Aventurero no podría decir? No, cuando yo hablo de un enamoramiento imprudente es cuando tú te vuelcas en algo y no mides lo que pudiera pasar. O sea, los riesgos. Y no mides lo que pudiera pasar. O sea, por ejemplo, ¿qué es una imprudencia? El tú tirarte del dudú a sabiendas de los riesgos que tú corres de dañarte sin observar las normas que debes observar para que tengas una buena zambullida, por ejemplo. Me encantan algunos de los elementos que tú mencionaste porque no es solamente tomar en cuenta lo emocional. El miedo siempre va a estar o la adrenalina puede estar y es un elemento chulísimo en algunas relaciones. Pero la razón no puede faltar. Ese enamoramiento juvenil tiene poco de razonamiento. Entonces, por eso es que se vuelve... De ahí lo imprudente. Exacto. De ahí lo imprudente. De ahí lo imprudente. Es más emocional. Es mucho más emocional, mucho más dado al deseo. Y es un... Obviamente, me voy a estar aquí mientras las cosas vayan bien. Marca, Joani. El amor adolescente, perdón. Además, hay una cosa ahí y es que Joani tiene más conocimiento que yo sobre eso porque yo no trabajo con niños y adolescentes. Pero en un desayuno que hizo aquí el PACAM y el tema era adolescentes, hablaban de que el cerebro adolescente está diseñado para lo inmediato. Sí. El cerebro adolescente no contempla lo que va a venir después. Es el hoy. Es ahí. Ahí. Yo después averigüe los adultos. Yo no. Claro. Pero la formación de hogar va a ser que a pesar de que yo tenga 15 años y me están diciendo, no, mira, no te lleve de lo inmediato. Usted ahora mismo no puede. Sosténlo. Aguanta la paciencia, la abstinencia. Vamos a esperar hasta tal fecha. Puede ser que tú mismo después muevas el plazo porque tú entiendas la necesidad o la importancia. Es verdad que fisiológicamente nuestro cuerpo responde. Por ejemplo, que en estos días estaba hablando con una amiga odontóloga. Cuando una persona está acostada en una camilla y está viendo esta pinza de que le van a hacer un procedimiento, su cuerpo le dice, ataca o huye. Exacto. Pero la educación social te dice, no, espérate, permanece aquí tranquilo. No está pasando nada. Y te empieza a dar a veces un dolor de pecho, dolor de cabeza y una serie de cosas porque tu reacción fisiológica es una. Tu instinto. Claro. Tu instinto. Entonces, pero tú, tu cerebro maduro te dice otra. Entonces, ahí igual pasa con el enamoramiento. Puede ser que yo de ver a un hombre empiece a tener toda esta explosión de, wow, me gusta, quiero. Pero ya mi educación me dice, espérate, vamos a tomar en cuenta los siguientes factores, vamos a conocerlo, vamos a escucharlo, vamos a ver, vamos a medir. Pero puede pasar que aún un adulto no toma en cuenta todos esos lineamientos, no tenga ningún tipo de traba y vaya con todas sus fuerzas para allá. Cuando preguntabas ahorita, Ámbar, de si marca, claro que marca, porque puede ser un amor que genere una herida que haga crecer y madurar, o puede ser un amor también que después haga madurar en otro sentido, que permanezca. Puede ser que te quedes entrampada en esa forma. Exactamente. No evoluciones, que no evoluciones en esa forma. Vamos un momento a publicidad, regresamos de publicidad y ahí está el teléfono. Bueno, haga usted la pregunta que considere, porque si hay algo a lo que temen los papás, digo lo que temen porque yo ya pasé esa etapa, si hay algo a lo que temen los papás, sobre todo los papás de niñas, es a que sus niñas se les enamoren. Solo, solo, solo gota.